Yo llegué por mi padre, que él lo jugaba y ha sido siempre entrenador, así que desde pequeñito en un campo de rugby no tuve, he hecho otros deportes pero no tuve otra lección siempre con el rugby. Pues llegué con 25 años, mañana tengo 29 y creo que me hizo madurar bastante, sobre todo el año pasado que tuve varias lesiones y creo que estoy intentando disfrutarlo cada partido y estoy disfrutando mucho esta temporada y estos últimos partidos. Pues es un reto, yo he sido capitán pero siempre en categorías inferiores, así que ahora hay gente más grande que yo, gente más joven y me intento ayudar de la gente más grande que tiene más experiencia e intentar en grupo liderar todos juntos. Pues tuve la lesión del cruzado y justo tres meses antes había tenido una del tendón del bíceps, así que fue una temporada complicada pero siempre fui optimista con las ganas de volver y no volviéndome loco sino haciendo caso a los preparadores físicos, al fisio, intentar ir paso a paso y siempre con intentar tener la cabeza tranquila aunque siempre ha habido altibajos. Pues yo creo que hemos empezado de menos a más, era un grupo muy nuevo, como dije antes había gente grande con mucha gente joven que subía así que eso costó un poco unirlo y que funcionemos juntos pero sí es verdad que los últimos partidos estábamos cada vez con más confianza y yo creo que lo que nos caracteriza es la parte de energía, de actitud, eso creo que no podemos fallar. Pues los ánimos muy bien, estamos con muchas ganas, es verdad que nuestro último partido fue hace casi un mes, los cuartos de final contra Alcobendas, así que llevamos un mes preparando este partido y con muchísimas ganas. Sabemos que los favoritos es Burgos que vienen de ganar la Copa del Rey y han terminado en primera posición, así que nosotros no tenemos nada que perder y vamos a por todas para tener una semana más de competición. Pues como dije antes con muchísimas ganas, ellos van a tener nuestra afición, sabemos que nosotros también el club está preparando buses para que nuestra afición también esté presente, así que trabajar lo que llevamos haciendo estos últimos partidos y no seguir trabajando con lo que hacemos y dar ese plus que necesitamos en las semifinales, en las finales para poder llevarnos el partido. Sí, sabemos que el mundo fuera del equipo no nos daba como que íbamos a llegar a semifinales y todo el mundo decía que era un año de transición, pero nosotros nunca nos gustó eso y es el grupo que tenemos y desde el principio, aunque los resultados no se daban, nosotros estábamos trabajando para ganar todos los partidos, así que para nosotros no es una sorpresa y vamos a darlo todo para seguir en competición y llegar a la final. ¡Muchas gracias!